Los disfraces inundan las calles de Soria y el espíritu de la Navidad recorrerá sus calles gracias a la vigésima octava edición de la Carrera Popular de Navidad. Un evento que aúna a mayores y a pequeños y que no se ha querido perder nadie. Alrededor de 1.700 inscritos entre los que estoy yo, puesto que también me animo a participar. Y esta Carrera Popular reúne a mayores y pequeños. Aquí estamos viendo una familia y es que venís muy bien ambientados. El espíritu navideño recorre vuestros cuerpos con estos disfraces. Hombre, por supuesto. Estas épocas es lo que demanda. Y además con niñas hay que fomentar el espíritu navideño. Perfectamente también caracterizados, ¿no? ¿De qué vais? Pues mira, de mamá Noel, Elfa y Rudolf. ¿Es la primera vez que participáis en esta carrera? Sí, es el primer año. ¿Qué os ha animado a participar? ¿Cómo os habéis descubierto esta vigésima octava edición? Somos de aquí y ya la hemos visto otros años. Lo único que, bueno, mi prima quería apuntarse y al final los animó a todos. Digo, hala, pues venga, nos apuntamos. Las niñas querían apuntarse también y dijimos, hala, pues adelante. Desde luego que tenéis muchas ganas, ¿no? De pasar este tiempo en familia y el ambiente es inmejorable. No, no, sí, probablemente. 1.700 personas que van a participar. Yo creo que es un buen número. Pues nos encontramos ahora con Andrés Soto, que es la voz de esta carrera. Cuéntanos, ¿cuál es tu papel? Mi papel es dinamizar y dar protagonismo al Club de Aletimbo Puente del Canto en esta edición, que es la edición número 28 de la carrera popular Ciudad de Soria y echarles una mano para que la gente no se pierda, para que la gente pueda estar preparada y nombrar a los patrocinadores. Y esto es. Oye, un papel determinante fundamental para crear ese buen ambiente, aunque estamos viendo que hay mucho ambiente, ¿eh? Es que la tarde es propicia para eso. La tarde es propicia. Tenemos una tarde maravillosa. Una tarde donde, aparte del frío que lo hace, pero bueno, todo el mundo, sea la calurosa acogida que tiene la organización, pues lo que pretendemos es que se lo pasen bien, que disfruten y dar un poquito de caña para que se puedan divertir y puedan hacer más a menos su presente aquí. Oye, comentabas antes que te escuchábamos una muy alta participación, ¿no? Cerca de 1.700 personas. Así es. Creo que faltan 15 inscripciones menos. Son 1.685 concretamente son los que se han inscrito. Y creo que algunos van a participar también sin inscribirse, pero bueno, eso ya es una cosa a riesgo de ellos en este caso. Seguimos viendo disfraces en el centro de Soria y estamos viendo algunos que son espectaculares. ¿Cómo surge la oportunidad de participar y por qué decidisteis ir, bueno, pues de Árboles de Nieve? Nada, pues siempre nos gusta participar en estas cosas para colaborar un poquito en lo que podamos cada uno. Y el disfraz, pues eso, cada año improvisamos. Este año vamos variando para que no... Bueno, decía Árboles, muñecos de nieve, mejor dicho. Sí. Bueno, oye, ¿sabéis que el mejor disfraz tiene 100 euros de premio? Sois candidatas, ¿eh? Sí. Qué pasada, ¿no? Que a lo mejor ganamos, ¿eh, Jimena? Sí. Y esta carrera tiene un cáliz solidario, puesto que todo lo recaudado irá destinado a Pedalovida, que a su vez irá al Centro Nacional de Oncología. Sí, nosotras somos una asociación que lo que queremos hacer, tenemos dos objetivos principales, que es, pues, visibilizar sobre todo la falta de medios oncológicos que tenemos en Soria, sobre todo la falta de la radioterapia y también, pues, tenemos el objetivo solidario, que en este caso lo vamos a destinar al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Cuál es la importancia de esa donación para ese centro? Pues, lo destinan sobre todo a investigación, a tratamientos farmacológicos y a investigación de las enfermedades oncológicas. Es muy importante, ¿verdad? Súper importante. Además, es un centro que funciona muy bien y le da mucha importancia a la investigación, a los trabajadores y, sobre todo, fomenta a la mujer y la ciencia. Aunar también el deporte con esas causas solidarias y ver la alta participación es un chute de energía, ¿no? Buah, estamos súper contentas de cómo se ha volcado la gente, porque al final, aunque tenemos un puesto de merchandising con calcetines, bolsas de tela, myjots, solo que con que la gente haya participado en esto ya es solidaridad para Pedalo Vida, que en realidad nosotros lo donamos todo a la investigación oncológica, pero vamos, que es increíble lo que se ha volcado la gente, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!